Se ve los besos, de colante y de color, son los cerezos, sin hacer más tu marido, somos novio. Se ve los besos, de colante y de color, son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Se ve los besos, siempre novios, siempre novios, somos novios. Awesome. Gracias. Gracias. Gracias.